Hola, buenos días desde España. Saludos para los responsables, los archiveros y los trabajadores del Archivo General de la Nación. Un recuerdo en este día de celebración para Vicenta Cortés, mi compatriota, vuestra colega, y también mi enhorabuena por vuestra magnífica página web. Felicitaciones, pues, por vuestro 160 aniversario, que no es poco. Sin historia no hay nación, y sin archivos no hay historia. Ojalá los duros tiempos que estamos viviendo os permitan tener financiación para desarrollar y completar vuestro proyecto archivístico. Ampliar la digitalización de vuestra documentación, que es el reto de nuestro tiempo, y creo yo crear un archivo sonoro y visual con imágenes y entrevistas tan importante para hacer una historia del siglo XX y una historia inmediata donde estén presentes la mayoría de la población con sus testimonios. Nada más, adelante Perú, viva sus archivos y viva su historia.